Último bloque ya de charlas bandeña, hoy desde el bar, o sea uno está acostumbrado a decir estación, pero no, desde el bar Berlín, que está ubicado en la avenida Belgrano y Puercedón. En la primera parte del programa estuvimos con Robert Chevalier, hace instante nomás con el Secretario de Ordenamiento Urbano y Seguridad, Joaquín Romano Norris, y ahora estamos con otra invitada, esto es más solidario, ¿no? ¿Por qué? Porque se vienen las fiestas y desde hace un tiempito atrás hay un grupo de vecinos que se han reunido para que la gente en situación de calle también disfrute de una manera especial la Navidad y el Año Nuevo. Sí, nos estamos refiriendo a María Pérez, ella pertenece a Puentes Solidarios, que a su vez están trabajando de manera conjunta con otras organizaciones en esta época puntual del año. Muy buenas noches María, gracias por estar. Buenas noches, gracias a vos por la invitación. Bien, contanos para que la gente conozca un poco más a qué se dedica Puentes Solidarios. Bueno, Puentes Solidarios hace, todo el año trabaja, digamos, no tiene descanso. Hacemos visitas mensuales tanto a Neo y Pediatría del Hospital Banda, hacemos visitas Neo del Regional, y en medio de todo eso, bueno, si hay catástrofes, inundaciones, hacemos campañas de emergencia, trabajamos con distintas ONGs también, en conjunto, como en este caso con trasplante, trabajamos también con la niña, de los niños con discapacidad, sonco y manta. Bien. Así que... Está integrado por gente de distintas edades, nos decían, ¿no? Sí, sí. Acerca un poquito más el micrófono acá. Sí, sí, Puentes Solidarios somos 15 amigos, de distintas edades. Así que... ¿Y conforman desde cuánto que están? Hace seis años. Seis años. Bien. Trabajamos incansablemente. Bien. Ahora, ¿cuál es la tarea que realizan siempre en esta época del año para las personas de situación de caso? Contanos, ¿qué es lo que hacen puntualmente? Bueno, en esta época ya termina Puentes ahora el 10 y comenzamos ya a trabajar en conjunto con los chicos de Corazones Solidarios, que son aproximadamente también como 20 personas, son vecinos bandeños la mayoría, para la cena del 24 y la cena del 31. ¿Y cómo es el trabajo, no? Ustedes hacen una convocatoria, recorren los negocios para pedir colaboración. ¿Cómo es la dinámica que se utiliza para organizar esta actividad? Bueno, la dinámica es más o menos. Por ejemplo, la difusión que ayuda muchísimo pidiendo donaciones, vamos a los negocios también, pegamos carteles, folletos en todos lados para la colaboración. Así que, bueno, pero sí, los bandeños, los santiagueños, son muy solidarios. Así que, gracias a Dios, todos los años llegamos con las viandas. ¿Qué tipo de donaciones puede hacer la gente, por ejemplo? Lo que es una mesa tipo, digamos, para cuatro o cinco personas más o menos, hacemos la viandita que preparamos. Pueden donarnos arroz para hacer las ensaladas, choclo, latitas de arveja, papa, pollo, queso cremoso para las pizzas, harina para hacer también las pizzas o hacer los pedacitos de panes, pan de navidad. Pero eso lo hacemos más secundario, lo que estamos abocados ahora es en la cena. Más o menos, más o menos un promedio, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado, ¿a cuántas personas han tenido la posibilidad de ayudar a que tengan una navidad digna? 85 personas, 85 viandas. Y sabemos que ahora la situación está cada vez más fea, entonces estamos pensando doblar la apuesta. Ojalá se pueda. Pero bueno, para todos está feo, para el que tiene y para el que no tiene. Por eso empezamos hace un mes ya, la difusión, como para que empiecen donándonos de a poco. Tenemos freezers para guardar los pollos, las milanesas, lo que sea. ¿Cómo ubican a las personas a las cuales entregan esas viandas? ¿Cómo las ubican? Bueno, ya los chicos ya tienen sus sectores, los sectores, digamos, más vulnerables. La gente que, digamos, vive en las casitas precarias con lona, o vamos al hospital a ver la gente en situación de calle, ya los conocemos dónde están en los vagones. Ellos se encargan, los varones se encargan de ir a buscarlos y decirles tal día estamos aquí. ¿De qué sectores de la ciudad son esas personas que reciben este tipo de colaboración? ¿De qué barrio más o menos? De todos lados, bien. El 24 te aparecen de todos lados. Es lamentable, pero a veces nos vemos en la obligación de reducir un poquito las cantidades para hacerles darle un poquito a cada uno, porque te lo aparecen de todas partes. No sabemos de dónde. Así que, bueno, veremos este año qué pasa. Espero que, bueno, espero la solidaridad de todos, que pongan un poquito, que nos donen un poquito de cada cosa y, bueno, ver qué sale. Creo que sí, sí va a salir. ¿La colaboración proviene solamente de los vecinos o los comercios también se suman a esta campaña? Todos, todos, todos se suman. Se suman los comercios, también donándonos los chicos descartables, también se suman los negocios de descartables, se suman los chicos estos de Produnoa donándonos gaseosa, el banco de alimento nos dona a veces verduras. Así que, no, gracias a Dios, sí. Se van a sumar bastante. ¿Ustedes son los que preparan la comida ese día? Sí, tenemos una de las chicas que es Inés, la que se encarga de, en su casa, tiene los hornos industriales, entonces ella cocina todo el 24, hasta las 8 de la noche, que tienen que venir trayendo broca. Las personas que quieran comunicarse con ustedes para ir diciéndole a dónde van a donar o si ustedes van a pasar a retirar tal o cual donación, ¿a qué número se pueden comunicar? Bueno, primero, Corazones Solidarios tiene una página, se la hizo ahora, tiene una página, así que pueden dejarnos el mensaje ahí y si no, nos pueden mandar al 385-311-6008, que es de Mariano, después el 609-86-99, que es de Inés, la chica que cocina. Así que, son dos números y si no, a las páginas, tanto a Puentes como a Corazones. ¿Ustedes se encargan de ir a retirar? Claro, sí, hay que retirar, sí. Y si no, el 24, a partir de las 20 horas, vamos a estar en la plaza recibiendo donaciones, ya cocinadas, claro, y a las 8 y media empezamos a entregar las donaciones, empezamos a entregar las viandas, quiero decir, perdón. ¿Han tenido experiencia de gente que se ha acercado en ese momento a entregar comida ya elaborada? Sí, todos los años, es impresionante, todos los años paran los autos y se bajan y te dicen, bueno, mira, tenía dos docenas, te dejo una, voy, yo llevo una para donde voy a compartir. Es como una forma de compartir lo que tienen con esta gente. Sí, mucha gente que para y te dice, ¿qué están haciendo? Porque hay mucha gente de Santiago que no se entera y dicen, ¿qué están haciendo? Y les comentamos y dicen, esperen, van, compran un pollo o la mitad de un pollo, vienen y te dicen, tomen. O sea, es hermosa la experiencia en ese momento, cuando vos ves que la gente baja y corta o deja la mitad de lo que está llevando para donde él va a compartir. Es como que la solidaridad se despierta más en esta época del año, ¿no? Uno puede ver las películas, películas y toda esa alegría, todo el solidario, y eso también, no solamente se ve en las películas, sino también se contagia mucho. Se ve en la vida real. Es que pasa que a veces, como yo siempre digo, la gente es muy solidaria, pero tal vez por el trabajo, por la rutina, por lo que sea, no puede ayudar, no sabe cómo ayudar. Entonces, cuando ve que estamos nosotros o otras ONG, entonces se contagian y dicen, bueno, ahí están, a través de ellos, ayudo. Para eso estamos siempre nosotros, le digo yo. Fuentes solidarios siempre se han caracterizado por ayudar, sobre todo, a niños del interior. ¿Es así? Vivimos yendo a los parajes, paraje de Buey Muerto, paraje Lomas, Las Tijeras, Colonia Shaquín, Tramo 16, no, no, no. Entramos bien al interior, a donde no encuentras nada. No encuentras nada. Cargamos tres, cuatro camionetas con las chicas y nos metemos. ¿Qué entregan? ¿Qué entregan, por ejemplo? Por ejemplo, preparamos ropa, calzado, bueno, si hay bebés, pañales, pero también llevamos para compartir la merienda con ellos. que en la página nuestra siempre están todas las fotos, pero también Fuentes Solidario lo que tiene, que tiene muchos amigos que nos ayudan muchísimo. Tenemos muchos sponsors, una forma de decir, amigos que nos dicen vengan, lleven. Cuando ven un cartelito nuestro en la portada de Fuentes, ahí nomás nos llaman y dicen vengan, se tiren. Es más, tengo entendido y quiero que vos me confirme que muchos de ellos no quieren que se los mencione. ¿Es así? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pasan la fiesta y, por ejemplo, tengo un mayorista que es un capo, este, Ramiro, Ramiro García, es un capo. Termina la fiesta y Rami ha comprado dos pales, digamos, de pan de Navidad y le sobra. Ya pasó la fiesta y ya nadie compra. Entonces nos llaman y dicen vengan, nos manda un camión entero. de pan de Navidad, de cajas de pan de Navidad y nos sirve hasta Marzo entregar nosotros a todos los niños del interior. El año pasado entregamos a Tamisqui, a Toscoso, no, no, muchísimos lugares. Aparte es un producto que se puede comer todo el año, tranquilamente. mientras no esté el vencimiento. No, claro, aparte es un producto que si bien es cierto se consume de manera masiva para esta época, pero si vos lo das en cualquier época del año, bienvenido sea para compartirlo. Obvio, no es malo. Lo que también hace Puentes es, este, trabajamos con Atipse, que ellos reciben remedio para los chicos trasplantados del INCUCAI. Entonces, ella, la directora les entrega a ellos y después lo que, digamos, no lo necesitan nos donan a nosotros. Nosotros trabajamos con el doctor Leal que va al interior, entonces se le manda donaciones también de medicamentos. Para ir redondeando un poquito, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda del Estado, municipal, provincial, nacional? Algún... Nada. En la campaña ¿alguien se acerca a algún funcionario en representación de algún Estado? No. No. Nosotros no trabajamos, tampoco recibimos dinero. Pero si alguien se acerca y quiere hacerlo en representación, ¿reciben ustedes? ¿Recibirían? Claro, sí, 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 se recibe. Mientras no tengamos nada que ver nosotros con los políticos, con nada, no nos queremos meter en problemas. Pero sí, siempre nos están colaborando. Más a la cena solidaria, siempre nos colabora, creo que la señora de Mirolo era que siempre nos colabora con empanadas, con todas esas cosas, todos los años. Así que espero que... Digo, teniendo en cuenta que es un espacio público también, digamos, ¿podrían facilitarle algunas cuestiones? ¿Operativas, no? Claro, nos facilitan el lugar, el espacio, el permiso, todas esas cosas. Alerta Banda siempre viene para que no haya problemas, siempre nos está cuidando, así que... ¿Hay una presencia digamos municipal? Sí, 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 hay una presencia. Bueno, no sé si vos quieres preguntar algo. No, destacar y pedirle que reitere el número, los números de teléfono nuevamente, de manera más lenta, cosa que la gente pueda escuchar y comunicarse y hacer su colaboración. Una cosita, el 24 vamos a estar a partir de las 20 horas aquí en la plaza, a las 20 y 30 se empiezan a entregar las donaciones, las viandas, hasta las 10 y media de la noche. Lo único que pedimos, por favor, que no nos manden a los niños a pedir, porque nos pasó el año pasado que venían un matrimonio con cuatro chicos y nos decían que eran de, y hay gente que queda sin la vianda por eso. Entonces, ahora no vamos a entregar a los niños, le vamos a entregar a las personas mayores. Así, el único requisito que pedimos. ¿Puede repetir los números de teléfono? Sí, 385-311-6008, este es Mariano, 385-609-8699, Inés. Ahí están entonces los números de teléfono de Mariano e Inés, toda la gente que quiera colaborar se pueden comunicar a través de un mensaje y bueno, formar parte de ese corazón solidario grande y ayudar a que otras familias puedan también tener una vida digna y disfrutar de una cena junto a sus seres queridos. Muy bien. Y agradecerle aquí a María Pérez que ha venido a tener una diferencia de venir aquí y compartir la experiencia de esta campaña solidaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Muy bien. Y bueno, como siempre vamos a estar ya seguramente con otra temática en lo que viene. Ya estamos casi finalizando el año pero eso no significa que se paralizan las actividades. muy por el contrario. Están llegando. Siempre hay incluso balances que se van haciendo cierres y demás que son importantes también para conocer muchas actividades. Y seguramente estamos transitando la última etapa de lo que es la Copa del Mundo vamos a hablar también. Vamos a hablar no cuente conmigo no cuente no cuente no cuente no cuente no hemos tenido experiencia con el debut de Argentina así que no no cuente no cuente conmigo no cuente conmigo no cuente conmigo no cuente conmigo lo hará solo el programa no después después pero bueno el viernes hay que estar prendido ahí a la pantalla del televisor alentando desde los miles de kilómetros que nos separan de Qatar tirando la mejor buena onda y bueno ojalá que podamos terminar con una gran alegría eso es el deseo que tenemos todos los argentinos enero lo podemos hacer o más o ferero no hay problema ya bueno que va a ser terminamos charla bandeña en esta oportunidad desde Bar Berlín Dios mediante el próximo lunes nos vamos a reencontrar que tengan una buena semana con una buena semana con una buena semana